Continuamos escuchando a los líderes del mundo que rinden homenaje al comandante Fidel Castro. Aquí, desde la Plaza de la Revolución, como corresponde a este gran revolucionario del siglo XX, despedimos hoy al comandante Fidel. Despedimos a un símbolo internacional de la lucha y la resistencia, quien con su ejemplo inspiró las luchas de los pueblos en todo el mundo por la independencia, la libertad, la justicia y la dignidad. Apojeretúme en apagosmio símbolo agona que antístasis. Que, por ejemplo, se enamoró los agones de los pueblos en todo el mundo. Los agones de la libertad, la libertad, la libertad y la justicia. Apojeretúme el Fidel de los frujos, los despedidos, los anipótaquos, el propio Fidel, el propio Fidel, el propio Fidel, el Fidel que adora en cada región del planeta, el Fidel que adora en la historia. Despedimos al Fidel de los pobres, de los humildes, de los oprimidos y de los que jamás se rinden. El Fidel de ustedes, nuestro Fidel, el Fidel que pertenece a todos los rincónes de este planeta, el Fidel que pertenece a la historia. Apojeros. 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 Es un gran honor participar en este momento histórico en representación del pueblo griego, un pueblo que vive en un rincón del planeta muy distante de ustedes, pero muy cercano a los valores e ideales por los que ustedes han luchado y luchan. Apojeros. Porque al igual que el pueblo cubano, en los momentos críticos de su historia, el pueblo griego no vaciló en levantarse y luchar contra poderosos adversarios para reclamar su libertad e independencia, su dignidad y sus derechos. Eleftería y Thánautos ήταν το síntima της helenikis epanástasis το 1821. «Pátria o muerte» ήταν το síntima της cubanikis epanástasis το 1859. «Libertad o muerte» fue el lema de la revolución griega de 1821. «Pátria o muerte» fue el lema de la revolución cubana de 1959. «Σταχνάρια του Simón Bolívar και του José Martí, παρέα με τον Τσέ, ο Φιντέλ μετέτρεψε την Κούβα σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας». «Siguiendo los pasos de Simón Bolívar y José Martí, junto con el Che Guevara, Φιντέλ logró que Cuba dejase de ser una dictadura más para convertirse en un símbolo internacional de resistencia y dignidad nacional». «Κι αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού». «Φιντέλ le déjou un valioso legado al pueblo cubano en los campos de la educación, la erradicación del analfabetismo, la salud, en niveles superiores de ciencia y cultura». «Αλλά aφήνει και πολύτιμη κληρονομιά σε όλους τους λαούς γιατί ενέπνευσε πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στη Λατινική Αμερική και έθεσε τις βάσεις για μια νέα δυναμική εποχή περιφερειακής ολοκλήρωσης, για την ελληνική συνύπαρξη και τη συνεργασία της Κούβας με τη Δύση». «Φιντέλ «Φιντέλ Η Κούβα του Φιντέλ όμως μας έμαθε και ότι ο δρόμος προς το σοσιαλισμό δεν είναι ανθόσπαρτος. Έχει δυσκολίες, έχει υποχωρήσεις, έχει σκαμπανεβάσματα. Μάθαμε και από τα κατορθώματα αλλά και από τις αδυναμίες του». Η Κούβα του Φιντέλ «Φιντέλ μας έμαθε ότι η μάχη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό είναι μια μάχη διαρκής και απαιτή μεγάλες θυσίες όπως αυτές που με ηρωισμό καταβάλλεται τα δύσκολα χρόνια του εμπάρκου που επιβλήθηκε στη χώρα σας ως διαρκής εκβιασμός και ως τιμωρία». Φιντέλ «Φιντέλ μας έκανε ότι η λύση για τις τρανσφορμικές σημαντικές είναι μια μάχη που εξηγεί μερικές σακριφίσεις όπως οι σακριφίσεις που η κύβο του Κούβα έχει σοπορτώ με το ιστοισμό για τον εμπάρκο που εξηγεί στον παίρκο για τον εμπάρκο και καστίγω περισσότερο «Και μπορεί εμείς στην Ευρώπη να μην μπορούμε να φανταστούμε τις δυσκολίες που εσείς περάσατε. Έχουμε όμως και εμείς τους δικούς μας δυνάστες την απάνθρωπή λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού». «Υπότιτλοι» Y nosotros en Europa no podemos imaginar las dificultades que ustedes han debido soportar. Pero nosotros también tenemos nuestras propias fuerzas opresoras. La lógica inhumana de las leyes del mercado en el neoliberalismo. Y nos da, desde la maquillada, el adjunto para la dignidad y la responsabilidad. Y en este agón, el ejemplo de Fidel nos interesa y nos interesa por siempre. En las nícas y en las ítas, en las anotropias y en los similas. Y nosotros en la lejana Grecia luchamos por la justicia y la dignidad. Y en esta lucha nos acompaña y nos acompañará siempre el ejemplo de Fidel. En nuestras victorias y en nuestras derrotas. En nuestros desafíos y en nuestros compromisos. Fidel ha fallecido, pero siempre estará presente. En las pequeñas y grandes batallas de los pueblos en todo el planeta. En la llama de la resistencia de los oprimidos que reafirman su dignidad. En la fuerza de aquellos que luchan con pasión para reclamar lo imposible y dejar de vivir lo inaceptable. Cambiando el curso de la historia. Adiós comandante, hasta la victoria siempre. Adiós comandante, hasta la victoria siempre. Con estas palabras de Alexis Zipra, primer ministro de Grecia. Quien resaltó que el legado de Fidel le pertenece a todos los rincones del planeta. Un legado, Andrea, que se exprese en salud y educación. Gracias. Gracias. Gracias.